de nuestra ciudad, Estribano Mariano Garaz. Bueno, buenas noches. Primero, como siempre, agradecer a la Facultad Barceló por darnos la posibilidad de estar acá en sus instalaciones para poder informar esto que ha tomado ya Estado Público desde hace unas horas. Y agradecer también la presencia del director del Hospital San Juan Bautista, el doctor Alegre, los representantes de la Facultad Barceló, el doctor Schneider, al representante del Consejo Deliberante, Román Naya, a todas las fuerzas, al representante de la empresa Melcovía, bueno, y a todos los médicos que están presentes y que estuvieron trabajando en estas horas que han ocurrido estos hechos, como dije, que ustedes ya tienen conocimiento. Quisiera yo recordarles que esto ocurrió el día viernes. Hemos tomado conocimiento por, en realidad, por Internet, por los diarios digitales, de que había pasado esta situación, de que había una persona que había dado positivo en el control en misiones, de una persona oriunda de misiones, e inmediatamente, cuando la noticia toma cuerpo, nosotros nos comenzamos a comunicar, empezamos a hablar con la fuerza, y a partir de ahí comenzamos de la nada, de una investigación, buscando una aguja en un pajar, porque no sabíamos quién era, no nos habían informado nada, no sabíamos dónde estaba, teníamos algunas informaciones generales, así que empezamos a ir a buscar casa por casa, pero antes de esto, cuando ocurre la noticia a través de los diarios digitales, el comandante de Gendarmería justo estaba muy cercano a un bar del límite. Perdón, hubo una baja de tensión. ¿Podemos seguir? Sí. Entonces, el comandante de Gendarmería, Moyano, se acerca para corroborar si efectivamente las noticias de los diarios digitales eran verdad, así que le informan que sí, el comandante inmediatamente me informa a mí, y a partir de ahí, bueno, se comenzaron a desarrollar todos los acontecimientos, y entonces se le encuentran a estas personas alojadas en un lugar afuera de la ciudad, y con todo el operativo correspondiente, por la seguridad, fundamentalmente el de la salud, pero ocurrieron lógicamente, que quiero destacar, una situación fundamentalmente, que es la que ocurre justamente en la frontera entre Misiones y Corrientes, en donde a esta persona oriunda de Misiones le hacen el test, le hacen el hisopado, perdón, y le da positivo. Pero, ¿qué ocurre en ese momento? No toman medidas las autoridades de salud de la provincia, de Misiones, para darle un destino diferente al que le dieron a esta persona, que le dejaron que haga lo que quiera. Entonces, esta persona inmediatamente se traslada a Santo Tomé, no siendo de Santo Tomé, y llega a nuestra ciudad y toma contacto con su pareja. En principio, en principio, ahora tal vez uno de los doctores lo va a poder explicar, la persona de Santo Tomé estaba con COVID negativo, y esta persona que viene desde Posadas, trae el hisopado positivo. Así que, la verdad, que es un daño muy grande, que nosotros también vamos a ver qué medidas vamos a tomar, porque hay un daño muy grande que nos hace a todos en general, pero a nuestra ciudad en particular, este procedimiento que está haciendo el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Hoy a la mañana, me llamó el gobernador de la provincia, y le manifesté esta situación gravísima de este tipo de manejo, que es la verdad que nos deja a la deriva a todos los ciudadanos. Este es el inicio de todo esto que está pasando ahora. Que no hayan tomado medidas con esta persona, que en principio no es responsable, pero que se ha contagiado, y no ha podido entrar, no sabemos por qué motivo, ella manifiesta que no le dejan entrar, del lado de Misiones manifiestan que no quiso acatar las órdenes, pero mínimamente nosotros teníamos que estar informados todos, por lo menos los de esta zona, de que había una persona que estaba circulando con COVID positivo, cosa que no pasó. Así que, nosotros, en el viernes, en aquel momento también, después de haber hablado con el comandante, haber hablado con los jefes de la policía, me comuniqué con el fiscal, le puse al tanto de la situación, de lo que estaba pasando, así que, también el fiscal está trabajando, y seguramente, va a iniciar, o inició, las actuaciones correspondientes, porque, la verdad que esto, tiene que tener una sanción ejemplar, porque ha puesto en vilo a toda nuestra ciudad, en riesgo, todavía estamos, además de estas dos personas que dieron positiva, con otros cinco familiares que están siendo insopados, y que tenemos que esperar ese resultado, para poder saber cómo vamos a continuar en las próximas etapas. Quiero decirles, a toda la comunidad, que estén tranquilos, y también que en el Facebook, se están publicando, varias noticias falsas, de que el lugar, donde ocurrió, todas estas cosas, aquí en Santo Tomé, están siendo, bueno, privados de la libertad, y un montón de cosas más, nada de eso es verdad, las personas están haciendo, el aislamiento necesario, estamos haciendo el seguimiento necesario, todas las personas que estuvieron en ese contacto, los insopados se fueron a corrientes, vamos a esperar, al día de mañana, cuando regrese el resultado, y a partir de ahí, si existen más personas contagiadas, vamos seguramente a seguir, el nexo, de la epidemia hacia atrás, para poder, después tomar una decisión, y seguramente, si ocurre, en otros contagios, lo que van a resolver, sobre la situación, de salir de una fase, y pasar a otra, son las autoridades, de la provincia de corrientes, no somos nosotros, nosotros vamos a esperar, todos estos resultados, y a partir de lo que nos digan, desde el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia, nosotros vamos a acatar, y a responder, los que nos pidan, porque son los que saben, y los que están al frente, de esta situación, yo les quiero pedir, a todos que estén tranquilos, las personas que, repito, están siendo, están aisladas, están siendo controladas, las dos personas, que dieron positivo, están bien de salud, están, en nuestro centro, están siendo seguidas, así que, por eso, les pido a todos, tranquilidad, y que la noticia oficial, siempre va a salir, desde este comité de crisis, nunca, desde otro lugar, así que, todas las informaciones, que vayan saliendo, de manera oficial, van a salir, desde este comité de crisis, como corresponde, y que no, por ahí, se entretengan, mirando, todo esto, que está circulando, en el Facebook, que, en realidad, lo único que sirve, es para, molestar un poco, a la gente, y que estamos haciendo, todo lo posible, y todo lo que hay que hacer, para tener bajo control, esta enfermedad, así que, simplemente, quedamos a disposición, de todos, a la conferencia de precios, buenas noches, bueno, creo que ya fue, muy bien explicado, como ha sido la secuencia, una vez que tuvimos, conocimiento de la situación, el viernes a la noche, después de, más de 48 horas, de convivencia, de la pareja, se los vuelve, hizo para ella, para confirmar, su resultado, y, al chico, el resultado positivo, lo recibimos, esta mañana, y, por lo que, por lo cual, se procede, hizo para todo el grupo familiar, de contacto, de contacto estrecho, todo su grupo familiar, se encuentra en el lado, desde, que tuvimos conocimientos, el viernes a la tarde, estamos a la espera, de esos resultados, que seguramente, lo tendríamos mañana, en el transcurso del día, las muestras, ya llegaron a corrientes, y, lo que es, en cuanto a este caso, que es motivo de la conferencia, no tengo más nada, que aportar, ya ha sido todo, muy bien explicado, si, quiero mencionar, otro caso, y poner el conocimiento, a la comunidad, que también hay otro, camionero, que ha viajado, con síntomas, que dio aviso, con tiempo, se autoaisló, en su homicidio, sin tener contacto, con su grupo familiar, que también, ha sido hisopado, y ese resultado, también estamos esperando, es decir, que estamos esperando, en una totalidad, de seis nuevos resultados, que tendríamos novedades, seguramente mañana, creo que no hay más nada, que aportar. Bien, entonces ahora sí, si los señores periodistas, quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, están los profesionales, para responder, también, una pregunta, no sé si quedó claro, que el camionero, cuya pareja, iba a entrar a Misiones, y no la dejaron entrar, ¿él estaba ya con hisopado antes? ¿Sí? Buenas noches, sí, el camionero, es un transportista, que lleva vehículos, 100 kilómetros, y por protocolo, toda vez que ellos, retornan a la localidad, se les hace el hisopado, él retornó, el día 31, el 30 de agosto, se les hizo el hisopado, y el día 31, tuvimos el resultado, que es negativo, así mismo, al mismo momento, que se les hace el hisopado, se nos notifica, que independientemente, del resultado del hisopado, ellos tienen que borrar, hacer cuarentena, por 14 días, el aislamiento preventivo, por 14 días, o sea, que él tendría que haber estado, cumpliendo el aislamiento, y a su vez, tiene el hisopado, ni el triunfo. Ya que estamos, como representantes de Narco Villa, la situación ahí, sigue siendo, totalmente controlada, digamos, con respecto a, a la entrada y salida, de camioneros. Sí, en principio, está, si hay un funcionamiento normal, se están haciendo todos los controles, que indiquen el protocolo. Sí, bien. Gracias. 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 Gracias.